Como sindicato y como federación es el sueldo mínimo vital y móvil, es la salud y los derechos de los trabajadores. Desarrollamos lo que tiene que ver con eje de debate sobre política pública, asesorías parlamentarias y también formación social a dirigentes sociales y a dirigentes sindicales. AUTE lucha básicamente por cuestiones reivindicativas y cuestiones programáticas y en cuestiones programáticas tenemos como un fin superior que es llegar a una sociedad sin explotadores ni explotadores. La corriente político-sindical rompiendo cadenas, una corriente sindical que intentó siempre trabajar por el sindicalismo de base, el sindicalismo democrático, combativo, participativo, con principios de clase. Es una cooperativa de profesionales que busca apoyar el proceso de organización de la clase trabajadora. Apoyando procesos de formación, de generación de conocimiento, de intervención en territorios y también de posicionamiento público de las demandas. Los desafíos que enfrenta el sindicato y tanto la federación es la parte también de violencia de género, que es una cuestión que no se ha tratado durante todos estos años y también la violencia laboral. Tratar de poder contrarrestar esta contraofensiva de la derecha que hay a nivel continental y poder ofrecer una alternativa a ese ajuste que justamente no lo paguen los sectores más oprimidos. Ampliar nuestra unidad en la calle con todos los sectores que hoy están luchando. Es mucho lo que hay que hacer y mucho lo que hay que articular porque las transformaciones que necesita nuestra clase de trabajadores, nuestro pueblo, se dan a nivel continental e internacional. Hay una disputa por sobre cuál es la hegemonía y los modelos de desarrollo y que trasciende a los distintos países del cono sur. Poder articularnos con otras organizaciones de distintos frentes y también ir rescatando cada vez más una mirada sudamericana y latinoamericana de pensar alternativas.